A toda nuestra gente hermosa de Facebook, a todos nuestros amigos, queremos invitarlos a que disfruten de la gran final de Canción para Dios, el especial. ¿Cuándo? El 25 de diciembre a las 11 y 30 de la noche por el canal 2.2, pero también tendremos una repetición el martes 27 de diciembre a las 6 de la tarde por 2.2. Disfruta de ese gran especial y riega la voz del especial Canción para Dios.